Como presidente de la Junta Administradora Local de la Comuna 3, quiero hacer hincapié en dos punticos puntuales, porque ya todo lo que tenía que decir lo dijeron los honorables concejales. Pero yo quisiera saber, los gerentes de las empresas de servicio, qué podemos hacer en las comunidades donde ustedes vienen prestando o vienen cobrando alumbrado público, barrido de calles cuando solamente hay huecos, calles que no entra una escoba por ahí, acueducto cuando irregularmente tienen el acueducto. Estas comunidades están prestas de nuestra Comuna 3 a entablar si es posible una demanda para que le reintegren esos dineros que han cobrado ilegalmente porque no prestan el servicio. Como edil de la Comuna 3 y presidente, yo quisiera transportarles una idea de que ustedes nos visitaran y que se hiciera un intercambio de los dineros que ustedes han cobrado, han facturado de manera ilegal por las obras que la comunidad necesita. Decir algo, no están cobrando alcantarillado cuando el alcantarillado no existe, cobran la destinación final de las aguas residuales, pero no existe alcantarillado, pero la factura sí llega. Cobran barrido de calles, pero es que es una pendiente donde solo hay huecos, piedras y cómo es posible que cobren barrido de calles. Entonces, la comunidad está prestada a dialogar de que se haga un intercambio de los dineros que ustedes han cobrado por años, porque son muchos años, y que se los retribuyan a la obra que ellos necesitan, que les legalicen el alcantarillado, que les legalicen el acueducto. Y si los señores que prestan el barrido de calles quieren seguir cobrando la factura de barrido de calles, pues que nos pavimenten la calle entonces para que puedan barrer, porque si no, ¿cómo van a cobrar un servicio que no prestan? La verdad, nosotros los líderes queremos es de entrar en un diálogo con las empresas prestadoras de servicio para que no lleguemos a demandas fidenciosas que nos van a dejar desgastar a todo el mundo. Hay que buscar el mecanismo que nos permita dialogar y llegar a un acuerdo. Son sitios donde no se ha prestado el servicio por muchos años, pero sí no lo cobra. Entonces, estamos prestos a negociar con ustedes, en el buen sentido de la palabra, a negociar en retribuciones, en obras para estas comunidades donde se viene cobrando estos cobros sin prestar el servicio. Yo soy corto porque ya mis concejales hablaron todo lo que había que decir, les agradezco la atención y sobre todo a ustedes los gerentes que nos presten atención. Mi nombre es Sergio Cardona de la Comuna 3, mi teléfono es 314-203-2373. Para cualquier cosa podemos estar ahí atentos a solucionar esta problemática que en sí nos beneficiaría a todos. Muchas gracias. Gracias.